¡Suscríbete! ¡Ajá! Y para mi vlog tengo que tener bastantes shots. Hemos venido con Nati y Jime a echar la caída a la casa de mis abuelos y hace años que no venía. Estoy demasiado contenta porque es tal y como me recordaba. Han dejado los muebles, las cosas, el jardín es hermoso, la piscina. O sea, simplemente estar acá me trae paz y es justo que me he citado, es como que la chamba y todo eso, así que... ¡Lata mis shows! Yo voy a entrar antes de que Natalia esté en la piscina, a la barra. ¡Más! ¡Gimena sigue conversando! ¡Ahí está! ¡Gimena en el wild! ¡Gimena! 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 La cosa es verdaderamente... ¡Oye, oye! Yo estoy haciendo videos. Yo también... No tienes que terminar todo el rato, ¿no? ¡Uy! ¡Tara! ¿Cómo se llama? ¡Traluz! ¡Mira, mira! ¡Qué maravilloso! Estoy mirando para entrar en el calor para entrar a la piscina Un poquito doloroso, pero un poquito nomás ¿Por qué no me dijiste nada? Estoy muy molesto Yo quería ver el atardecer Se ve lindo Tiene el potencial de haber sido espectacular Yo siento que soy la mejor Pero hasta ahora no puedo jugar Porque Ximena no me dejó Mato ese como ir allá Once ¿Puedo tomar foto ya? Ximena, no olvidemos del gato Yo lo llamé, se llamaba Michifus A Michifus Natalia Pero nada A ver si no ¿Quieres falta? ¡Cuidada! ¿Eso es el mejor? ¡Si! ¡Si! Hay una de acá Es todo lo que vamos a hacer Es todo lo que vamos a hacer Es todo lo que vamos a hacer Sí Abajo Como que ahí en el jardín Entonces siempre nos veían cuando subíamos Porque éramos chiquitos En el pool Se acuerda Hay escaleras por todos lados No salte No salte Y Mena, hola Y Natalia, no Pero esta parte está medio como que crux No salte No salte No salte No salte No salte No salte No No salte No salte No salte No salte No salte y nos hemos levantado tempranito porque jimmy ya se fue ayer al final su reunión en la plaza no sé que me dio pena que se haya tenido que ir pero hace frío como unas 9 de la mañana yo estoy con su charlie de ropa de baño y voy a estar leyendo un rato porque estamos pensando salir como las 11 y media así para llegar ahí a cada una de sus casas a almorzar y también porque más tarde tengo el concierto de ti y si pues ahí vamos no 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 ¡Suscríbete al canal!